buenas familias volvemos con el bazar de joaquín hoy os voy a mostrar tres productos en vez de uno que tal tres por uno bien porque tres pues porque ya veréis porque ya ahora lo veréis quiero hablaros del vídeo de la semana pasada del este pulverizador que tanto os ha gustado para los peques como pistola de agua y demás un dato importante porque me lo ponía en los comentarios como he leído 350 de los 350 primero que comentarse y lo leí vale comentaban que tiene que ser en botellas de refresco tenemos que decir la marca aunque no queramos coca cola vale el plástico de coca cola por lo visto es más rígido y es ahí donde a mí me cuadro de por casualidad pero para que lo sepáis es ahí donde aguanta bien la presión y aguanta tanto botellas de agua que son más débiles y eso funciona perfectamente igual pero habrá que cargarlo más veces eso como un apunte otra cosita muchísimos comentarios indicando que queréis probarlo a ver si funciona con pintura lo vamos a probar yo estoy casi seguro de que no y que se va a obstruir lo vamos a probar pero a modo vídeo cortito y sin explicar nada lo meteré cualquier día de la semana que viene por ahí meto un vídeo y listo vale para que podáis verlo y la última cosa y la más importante gracias a todos muchísimas gracias por el apoyo en los comentarios y no os habéis dado ni cuenta fijaos en el vídeo digo que me cuesta un euro con 62 no sé si digo el precio pero digo menos de dos euros con envío gratis y cuando entráis al enlace resulta que llegó a ponerse a tres euros pico más envío cuatro euros pico vale yo lo compré a un euro con 62 con envío gratis y aquí por aquí os dejo una captura aunque me habéis demostrado con creces que no la necesitáis nadie en los comentarios dudó de que yo lo estuviese engañando de verdad fijaos bellos eso es maravilloso o sea nadie 400 comentarios tiene ese vídeo ya y nadie dudó de que hubiese sido que yo os esté engañando vale la mayoría acertasteis pongo el enlace la venta aumenta un disparate y lo suben que tenemos que hacer y es muy importante este punto no comprarlo por favor cuando entréis en enlace si yo he dicho que vale un euro ese sentido con envío gratis cuando entréis en enlace si está más caro aunque sea 40 céntimos no comprarlo porque si lo compráis después al siguiente va a estar un euro más caro y dos euros más caro esperar una semana va a volver a su precio vale que hice yo cambié a otro vendedor en enlace cambié a otro vendedor enlace pero yo no puedo estar tampoco controlando los enlaces tener dos opciones no comprarlo ese vendedor y esperar una semana o buscarlo en otro vendedor no sumamos nosotros mismos el precio de las cosas vale lo compramos en masa que te gusta algo mucho mira el enlace del tirón a ver si está el precio que yo he dicho pero si no está el precio no lo compre lo va a volver a poner el mismo precio vale no deja que abusen de los juaquineros nosotros somos más listos que toda esta gente vale o no lo dicho tenía que decirlo vale porque mucha gente se piensa que esto con esto de las afilaciones como que te hace rico las afilaciones a mitad de las veces no paga el producto que os estoy mostrando por lo tanto no comprarlo hacerme caso de esta manera lo volveréis a encontrar al precio económico vale venga vamos ya al contenido del vídeo de hoy me he enrollado un poco pero necesitaba desahogarme bueno pues hechas las aclaraciones empezamos con el primer producto no preguntarme por qué lo compré no preguntarme usted mirarlo y ya está vale fijaos una llave una llave inglesa vale pero que tiene de especial joaquín esta llave que me va a enseñar una llave de verdad joaquín no tiene más nada que hacer tan aburrido estás no mira lo especial es esto fíjate hasta qué punto abre esta llave vale fíjate que ya está éticamente rara y fea en la jodida pero bueno fíjate esta es la apertura de la llave esta ya está pensada por cierto es en metal aunque parezca que no es entera metálica vale parece como calamina o sea no aluminio descarto lógicamente que sea parece como calamina no sé qué dureza tendrá que yo la compré porque tenía buenas opiniones y yo creo que el uso de esta herramienta no digo que sea mala es buena vale vale dentro de su precio que estaréis viendo aquí en la pantallita ese es el precio al que yo la compré o esto habré puesto alguna captura de pantalla o algo y os decía que dentro de su precio no es mala pero está pensada para un uso específico no fontanero la llave está grande y demás pero claro por otro lado tiene tan poca palanca que bueno me genera algunas dudas es por eso que no le dedique un vídeo exclusivo a ella donde la aprobarán y demás porque además me va a ser complicado encontrar una situación real donde poder probar esto os lo dejo como a modo de que yo la compré vale la compré e igual hay alguien que la está viendo y está diciendo otra que a mí eso me viene de perla y por eso lógicamente la comparto no por compartirlo vale esto es uno de los productos que os traía hoy vamos a pasar al segundo fijaos el segundo venía en su estuchito yo que soy un tonto de esta tontería nunca mejor dicho vale venía en su estuchito y este tipo de herramientas me gusta para llevarla en el coche el problema que yo tengo es que nunca me acuerdo de que ya tengo varias en el coche entonces es un poco enfermedad no pero vale os la muestro que es a lo que vamos por un lado está una linternita viene cargada con pila la gira y enciende y la afloja y apaga viene si se ramona aquí no trae nada más que la linterna por aquí viene este alicatito con un muellecito vale que como que abre solo todo es metálico esto sí que parece aluminio pero me niego a crearlo a creerlo perdón por el precio que tenía vale y por aquí pues tenemos pues la típica hojita no que viene en cualquier navaja de supervivencia fijaos con la muestra cuchillito que viene afiladito cuidado con eso vale destornillador de estrella aquí este hace las veces destornillador plano y a su vez por una breve botella y un pequeño como serrucho no de igual manera os estaréis viendo estaréis viendo ahora mismo pues el precio al cual me costó no lo digo porque no me acuerdo vale literalmente porque además hace tiempo que compré esto y tampoco se merecía un vídeo para él solo así que lo he compartido un poquito vale y lo dicho por favor si está más caro del precio que te indico no lo compre de igual manera si yo veo que es que era una oferta cuando lo compré y ahora ya está otro precio antes de subir vídeo ya te habré puesto el precio al cual está para que para que veas que no lo han subido por nuestra culpa vale voy a intentarse lo más justo posible y ahora el último y lo he dejado el mejor lo deja para el último para que os vayáis con una buena sensación de este vídeo vale fijaos el mejor pero tampoco es para tirar cohetes pero es muy gracioso y bastante útil sobre todo a los que os guste el ciclismo a mí es que dentro de que no me gusta el deporte una época que me dio una pica por la bicicleta y lo que hice fue gastar dinero en bicicleta y herramienta para bicicleta pero por esto los pedales pues no bueno entonces al lío es una llave carraca pero fijaos que pequeñita mira me la pongo en la mano para que más o menos ahora hay una idea material bueno se ve dura sí sí joaquín que me estás contando que yo te lo prometo se ve dura tío así estaríamos apretando verdad y si giramos aquí pues la función contraria vale aquí es para poner puntas de destornillador veis cabeza hexagonal pero ojo que si quitamos este taponcito que además nos sirve para poder girar una forma más rápida hasta que tengamos que apretar y ya utilizamos la carraca si quitamos este taponcito aquí podemos poner vasos vasos hexagonales vale para apretar lo mismo estáis viendo por ahí el precio de acuerdo y en la descripción tenía el enlace de los tres productos que os acabo de mostrar espero que esté chulo en verdad no está no está nada mal igual te puede salvar la vida en el coche en una moto que sobre todo una bicicleta que considero yo que es donde podemos tener alguna medida que esto nos pueda ayudar no y bueno familia poco más que contar hoy que nada que agradecer nuevamente vuestro apoyo que se ve que os gustan mucho estos vídeos decirme si os gusta estos vídeos pack tres herramientas las cuales no podemos ni probar o seguimos con la línea de una y con una prueba en condiciones yo me guio por ustedes que soy realmente los que veis los vídeos vale así que nada más que yo que un abrazo enorme que no compréis masivamente y recordar lo mejor de este canal aún está por venir adiós